Ahí está permanente. ¡Estoy filmando! ¡Estoy filmando porque está aquí! ¡El pavo, el pavo firma! ¡No le muevas mucho! ¡No le muevas mucho! ¡Ahí está! ¡Estoy muy negro! ¡Ay, ya está! ¿Te voy a poner? ¿Está bien? Está bien, está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. ¿Va a tomar 3 minutos? Eh. ¿Va a tomar 3 minutos? Eh. ¿Va a tomar 3 minutos? Eh, chulo. Último añito, último añito. No va a faltar. El otro año lo pones todo tú con tu pensión. ¿Ya? Jajaja. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!